Felicina 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 No hay ni huéganos, no hay sí Esta hueca, moció, ya con nana Esta hueca, mozuki, con nana Esta hueca, mozuki, con nana Puyando, vamos en matos y ya O no hay moció y que mea Esta hueca, moció, ya con nana Esta hueca, mozuki, con nana Esta hueca, mozuki, con nana Puyando, vamos en matos y ya O no hay moció y que mea Mugu wa miti, ya con nana Ila maini, na ningi que mea Ila maini, na ningi que mea Na kumita, ange, masungilia Mugu wa miti, ya con nana Ila maini, na ningi que mea Ila maini, na ningi que mea Na kumita, ange, masungilia Ila maini, na ningi que mea Mabasita, ange, si magedha wa Wona, amundu, mutaba Nyoko, na ata, waye, mbaiba Kumbe, kaloni, vaiwe Anoku, ya malandu, manga Ila maini, na ningi que mea Mba, si magedha wa Tatavanya, ngisi, magedha wa Mabasita, ngisi, magedha wa Wona, amundu, mutaba Nyoko, na ata, waye, mbaiba Kumbe, kaloni, vaiwe Anoku, ya malandu, manga Ila maini, na Ila maini, magedha wa Ila maini, magedha wa Ila maini, magedha wa Ila maini, magedha wa Kwenye, kwe, piu, kwe, kilitane Chimele, iki, kia, mata Na, kia, moja, katola, kinungye Ila, we, mode, yoko, wawa Ila, we, mode, yoko, wawa Kwenye, kwe, kilitane Chimele, iki, kia, mata Chimele, iki, kia, mata Nando vesine meka vika Nando vesine meka vika Yamundo namu, kamike maka wana Mundo a quendete ukume enjaro Eko sole loa Seleka lia laike que dago Nando vesine meka vika Nando vesine meka vika Yamundo namu, kamike maka wana Mundo a quendete ukume enjaro Eko sole loa Enzambeko una mugenanduke Ena makai munyokundo Enamakai munyokundo Ami no milo amakalikamu Mad speech na mahoko habye ke kumbinga Donde aconigu Enzambeko una mugenanduke Mami no mi loma kalita mumba sietina mawoko de akeko minga mekonda konesu Yona keza yenda yuwe Yona keza yenda yuwe Onamu kwa ndoko vingi vila Onamu kwa ndoko mungana kisi junda jona Yona keza yenda yuwe Cctv ya tu ndoko mungana kisi junda jona Yona keza yenda yuwe Oye kanai wo mungana kisi junda jona Oh, yeka nae mi vete ndo koneke Oh, yeka nae mi vete ndo koneke Yeka prehode ini vitre yone Yeka prehode ini vitre yone Onne kayungu a yema Ile sahana yeka vita Ile sahana yeka vita Yunga magisima neto sileloe Yunga magisima neto sileloe Indi mwia ina kekokela Indi mwia ina kekokela Akwe te ibuku ya tu silela Akwe te ibuku ya tu silela Kila mundo raka sileloa Ile sahana yeka vita Ile sahana yeka vita Yunga magisima neto sileloe Yunga magisima neto sileloe Indi mwia ina kekokela Indi mwia ina kekokela Akwe te ibuku ya tu silela Akwe te ibuku ya tu silela Okila mundo raka siliva Kwanit Kote Jalakweke Mwia ina kekoge ya tu silela Mbia ¡Suscríbete!